La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez ha sido el escenario de la celebración del Día de Santa Apolonia, patrona de los dentistas. En este acto institucional se hizo entrega de los diplomas e insignias a los nuevos colegiados, entre quienes destacó el nombramiento como colegiado de honor al doctor Óscar Castro Reino. Siempre hay que tener un homenaje, de verdad que es una satisfacción, pero más cuando los enlazos sentimentales que tengo yo con Andalucía y en particular con Cádiz, pues la verdad es que es una satisfacción y un orgullo estar aquí. Es un acto emotivo importante porque aparte de ser un acto institucional en el que damos a los nuevos colegiados su entrada en nuestra organización colegial, nos sirve como vínculo de unión entre profesionales y amigos de la profesión. Una profesión que está de enhorabuena tras la presentación en el Senado de una proposición de ley para que todos aquellos que se dediquen a la prestación de servicios sanitarios, ya sean dentistas, farmacéuticos, médicos o veterinarios, no escapen al control deontológico de los colegios profesionales. España, paradójicamente, es el país que tiene el mayor número de dentistas y donde menos acude la población al dentista. Por lo tanto, está en manos de nuestro gobierno y de la administración que esto cambie y que por lo tanto todo el mundo tenga trabajo porque después de todo es un derecho constitucional. Se trata de evitar escándalos sanitarios como el cierre de IDENTAL, donde una sociedad mercantil pudo operar libremente sin ningún control del colegio profesional y con las graves consecuencias que aparejó, poner el beneficio por delante de la salud.